Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. El EcoSpot está diseñado para adaptarse a cualquier habitación de tu hogar. Usa el reconocimiento de voz de largo alcance para ver los resúmenes de noticias en vídeo, consultar la previsión del tiempo, revisar las listas de tareas y de la compra, y mucho más. Todo sin usar las manos. Solo tienes que pedirlo. El EcoSpot se conecta a Alexa, un servicio de voz ubicado en el cloud, para reproducir música, leer las noticias, responder a preguntas, controlar dispositivos de hogar digital compatibles y mucho más. Pide una canción, un artista o un género en Amazon Music. También puedes escuchar música en streaming con Apple Music, Spotify Premium o la radio con TuneIn. Usa el altavoz integrado o conecta tus altavoces usando Bluetooth o el cable estéreo con jack de 3,5 mm con la música multiestancia. Puedes escuchar canciones en dispositivos eco situados en habitaciones distintas. Disponible en Amazon Music, Apple Music, Spotify Premium y TuneIn, la conectividad Bluetooth no es compatible mientras se usa la música multiestancia. Controla dispositivos de hogar digital compatibles. Pídele a Alexa que encienda las luces de la cocina o que regule el termostato. Llama o envía mensajes a cualquiera que también tenga un dispositivo Alexa, la app Alexa o Skype sin mover un dedo, o realiza videollamadas con los amigos y familiares que usen un EcoSpot, la app Alexa o Skype. Además, dispones de una función para conectar al instante con los dispositivos de tu hogar. Alexa aprende y añade nuevas funciones y skills continuamente. Pídele a Alexa que diga la programación de la tele de hoy, que te diga una receta de paella, que te ayude a relajarte y mucho más. Diseñado para proteger tu privacidad. El EcoSpot cuenta con varias capas de protección y controles de la privacidad, como un botón que desconecta los micrófonos y la cámara electrónicamente. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.